¿Quiere probar algo nuevo con su batido? ¿Por qué no lo servimos caliente? Soy Susan Bowerman, diatista registrada, y sabes, una de las mejores partes de mi trabajo es que tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo en la cocina jugando. Así que un par de semanas, era una mañana fría, y me estaba preparando para hacer mi batido y pensé, me encantaría tomar algo calentito esta mañana. Así que después de experimentar un poco, finalmente averigüé cómo hacer un batido caliente con mi Herbalife Fórmula 1. Les voy a enseñar el truco. Hay un secreto para hacer esto, y eso es que usted tiene que tomar su Fórmula 1 de Herbalife en polvo, y hay que mezclarlo un poco con leche fría primero. No se puede simplemente verter la leche caliente en su polvo, así que deja que le enseñe cómo lo hice. Yo ya tengo mi polvo de Fórmula 1 medido, estoy usando el sabor de café, y voy a ponerlo directamente en la taza que voy a utilizar, y voy a usar solo un par de cucharadas de leche fría. Y voy a tomar este pequeño batidor. Usted puede usar un tenedor si quiere. Y voy a batir, y batir, y batir, y voy a seguir haciéndolo hasta que esté todo el polvo mezclado en una pasta agradable. Esto es realmente clave, porque usted quiere tener su bebida agradable y suave. Así que voy a seguir mezclando y mezclando. Como puede ver, ahora está agradable y suave. Tiene la consistencia que buscaba. Entonces, lo que voy a hacer ahora es añadir mi leche caliente y hacer mi delicioso batido caliente. Muy bien, así que tengo mi leche aquí. La caliento en el microondas durante un minuto y medio. Ahora, puedo tomarlo así. Pero como estoy experimentando en la cocina, voy a batirlo así. Así que voy a poner esto aquí. Esto es solo por diversión. Voy a echar espuma para arriba un poco. Pondré eso a un lado. Entonces me voy a tomar el batidor más pequeño del mundo. He encontrado esto en una tienda de cocina local. Y yo solo voy a empezar a añadir esto muy, muy, muy lentamente. Leche caliente en mi batido. Usted ve, yo tengo un poco de espuma en la parte superior. ¿Qué hay de eso? Mire eso. Eso haría cualquier barista orgulloso. Y mientras seguimos aquí, vamos a continuar poniendo un pellizco de canela en la parte superior. ¿No es hermoso? Le voy a decir algo. Esto es tan bueno. Es delicioso en cualquier momento. Si se trata de un día de calor, días fríos, esto es realmente genial. Pruébelo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!